Día a día te esperaré aquí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Día a Día. El tema de hoy, la gota que colmó el vaso. Decime si no te sentiste así en más de una ocasión. Bueno, avancemos entonces. A veces nos derrumbamos por haber sido demasiado fuertes, por haber soportado demasiado, por haber estado disponible demasiado tiempo, por haber asumido demasiadas responsabilidades. Cuando hay muchos demasiados en nuestra vida, es normal que suframos un profundo agotamiento psicológico. El agotamiento suele ser un proceso lento. Se va acumulando gota a gota sin darnos cuenta. El problema es que terminamos estallando. A menudo, por situaciones sin importancia, a las cuales en otro momento ni siquiera les hubiéramos prestado atención. La gota que colma el vaso puede ser absolutamente cualquier cosa que nos ponga frente a frente con la imposibilidad de seguir adelante. Entonces nos desplomamos, literal o metafóricamente. ¿Pero qué es el agotamiento psicológico? Es un estado de extremo cansancio, cansancio mental y emocional. Y se acompaña con la sensación de falta de fuerza física. Es un estado de desgaste extremo, provocado por un desbordamiento de cuestiones emocionales y cognitivas. En otras palabras, no damos más. Es esa sensación de pesadez que te envuelve en el día a día. Y las causas son variadas. Aunque en muchos casos hay una constante. Sí, dar demasiado y recibir muy poco. Aparece como resultado de una entrega constante y hasta desmesurada, ya sea en el trabajo, con los demás, en un proyecto que nos apasiona, pero que también nos consume. En los problemas cotidianos, en las tareas del día a día. Al mismo tiempo, no recibimos prácticamente nada a cambio que pueda equilibrar la balanza. No podemos descansar. No podemos recuperarnos. No pasamos tiempo de calidad con nosotros mismos. No recibimos suficiente atención y cariño y comprensión de las personas más cercanas. En práctica, es como si solo sacáramos energía de nuestro cajero emocional, pero no nos preocupáramos por hacer ningún ingreso periódico. En otros casos, ese cansancio mental está provocado por demasiados cambios en poco tiempo. Aunque los cambios sean positivos, sin embargo, al transcurrir tan rápidos, no podemos gestionarlos y nos sentimos desbordados. En otros casos, aunque aparentemente tenemos todo lo que deseamos en nuestra mente, tenemos un sensor que nos indica que algo está fallando. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pérdida de energía, sensación de agotamiento, que se refleja primero a nivel físico, por lo que es normal que te sientas sin energía, incluso apenas te puedas levantar de la cama. De manera que abrís los ojos y pensás, otra vez, otro día más. Irritabilidad. Es uno de los síntomas más evidentes del agotamiento psicológico. Es el nerviosismo que aparece. Estar hipersensibles, ya como que perdés el control. Y a la vez, tenés una actitud defensiva. Interpretás todo como una amenaza. Y te lleva a reaccionar, poniéndote a la defensiva. También aparece el insomnio. Que detrás del agotamiento psicológico deviene quizás aquellas situaciones no resueltas y aparecen como pensamientos recurrentes que no te dejan descansar y tener ese sueño reparador. Hay algo que se llama anedonia. Que es una incapacidad para disfrutar los pequeños placeres de la vida. Sí, las cosas que antes disfrutabas, pero ya no te animan y no te motivan. Es como si de repente el mundo perdió los colores y hasta podés sentir como que flotás en un limbo lejano que te distancia de los otros y perdiste la motivación. Estás tan agotada, tan agotado, que no encontrás la motivación para involucrarte ni en un proyecto ni en cosas que antes hacías y que las disfrutabas. Cualquier tarea te parece titánica y desarrollás una profunda apatía. Aparece ese sentimiento de desencanto, de desilusión, de desesperanza. Sí, el agotamiento. Y de repente te das cuenta que tenés como fallos de memoria, de atención. Estás como agotado, agotada. Se vienen como despistes frecuentes. ¿Te olvidás lo que te piden? ¿Dónde dejé la llave? Incluso te resulta hasta difícil recordar lo que comiste el día anterior. Eso se debe a que tu mente está demasiado saturada para seguir procesando y almacenando información nueva. Sí, entonces aparece la lentitud del pensamiento. Entonces, pensás más lento. Te cuesta muchísimo prestar atención. Lo que antes lo hacías rápido, ahora te cuesta hasta verlo. Hasta te cuesta darle un sentido lógico a las ideas, a la situación. Seguirle la pista a un discurso largo te cuesta muchísimo. ¿Quiénes son los más vulnerables al agotamiento psicológico? Todos podemos agotarnos. Sobre todo cuando atravesamos situaciones estresantes, como esta, como la que vivimos. Y además hay ciertas características de personalidad que nos hacen ser un poco más vulnerables a esto. Si sos muy perfeccionista, sí, te exigís tanto a vos mismo que terminás con un peso extremo sobre tus hombros que a la larga te causa mucho estrés. Hay personas que tienen mucha dificultad para delegar. Quieren asumir todas las tareas porque creen que los demás no lo van a hacer de forma correcta y entonces terminan saturados también. Son más propensas a sufrir un agotamiento debido al exceso de responsabilidades. Otras, otras tienen sensibilidad extrema, son muy pero muy sensibles, tan propensos a sufrir un estado de agotamiento porque asumen los problemas de los demás como propios. No pueden tomar la distancia óptima de la situación. Sí, una distancia que los proteja. Hay personas que son incapaces de relajarse. ¿Conocés a esas personas? Uy, tienen una característica ya en su sistema nervioso que les cuesta un montón desconectarse de todo. Es como que su cerebro trabajara a mil revoluciones por minuto constantemente, siempre pensando en una nueva idea. Pero a la larga esto te pasa factura. ¿Qué hacemos con esto? Primero, tomar conciencia con lo que está sucediendo. Identificar si estás así. Tenés que evitar que esto se convierta en un monstruo gigante que devore tu salud y todas las áreas de tu vida. Quiero hablarte de cinco pasos para sanar. Descansar y recobrar la vida saludable. Primero, descansar. Para ser eficaz y productivo necesitas descansar. Tener un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y así poder avanzar. Segundo, priorizar. El día tiene 24 horas. Aunque quieras no podés alargarlo. Por tanto, lo ideal es aprender a priorizar. Y saber qué cosas que son importantes, qué cosas que también nos apasionan y podemos también incluirlas. Tercero, ser un poco más realista. No sos un superhéroe, no sos una supermujer. A veces no pasa nada si te equivocas, si las cosas no salen perfectas. Se trata simplemente de no sumarte una presión innecesaria. Cuarto, sé compasivo con vos mismo. Dejá de recriminarte. Es importante que encuentres un sentido diferente y que puedas tener paz y te conectes más con vos mismo, con tus sueños, con tus anhelos. Y el quinto paso. Sí, el más importante. Una vida espiritual profunda. La Biblia nos cuenta una historia que tiene en escena un personaje muy importante, que es Esaú. Como todos los personajes de la Biblia. Porque Dios siempre le da, sí, un sentido a cada historia. Y Esaú se encuentra aquí en un momento de mucho trabajo y se encuentra con su hermano. Y el agotamiento lo lleva a tomar una mala decisión. Porque eso es clave. Muchas veces cuando estamos desgastados emocional y físicamente, tomamos decisiones que podemos luego lamentar y mucho. ¿Por qué decimos entonces que primero descansar y priorizarnos antes de decidir cualquier cambio en nuestra vida? Leamos juntos Génesis 25. O quizás escuchás, mirá. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, Dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Jacob le responde, Véndeme primero tus derechos de hijo mayor. Esaú, agotado, cansado, viviendo cada uno de los síntomas que te mencioné, dice y responde lo siguiente, Me estoy muriendo de hambre, así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? ¿Cuántas veces dijiste, de qué me sirve todo el esfuerzo, todo lo que me dicen que tengo si estoy tan cansada? En este momento no quiero nada más. Y tomás decisiones cerradas. Mirá cómo sigue la historia. Versículo siguiente. Esaú se lo juró. Y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y fue. De esta manera, menospreció sus derechos de hijo mayor. Es que la historia familiar de Esaú, que renuncia a su primogenitura, también nos enseña mucho de la fatiga, del cansancio y de este tema, la gota que colmó el vaso. El agotamiento había estado muchos días quizás cazando, porque a eso se dedicaba, sin comida por un par de días. Entonces la combinación entre el agotamiento físico y el hambre extrema, crea como una fatiga y hasta altera la mente. Por eso pongo el énfasis hoy en que no tomemos decisiones cuando estamos en un agotamiento físico y psicológico, y por ende hasta espiritual muchas veces. Porque nuestros cuerpos no pueden funcionar como deberían y nuestras mentes están nubladas. Y en ese limbo que hablábamos, con una necesidad desesperada de descanso y de comida, y muchas veces de ese sueño reparador. Y entonces el error colasal de Esaú fue haber negociado algo con su hermano en un momento así de la vida. Cambió, sí, lo que más le interesaba a él, que era lo más importante, iba a tener los derechos de hijo mayor, toda la herencia que por esos tiempos estaba instalado como premisa para el pueblo de Israel. Y él estaba renunciando a lo que más amaba quizás. No sabemos. De repente vemos que menosprecia luego eso. Pero era algo importante para él, que en este momento no lo podía apreciar en su total magnitud por el agotamiento mental y físico. Cuando estamos así, gente, fatigados, cansados, debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones y no seguir tomando y avanzando en decisiones o proyectos que más adelante lamentaremos. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, decisiones claves que si se pueden posponer va a ser importante para luego repensarlas bien cuando salgamos de esta circunstancia. Sí, claro, que tendremos que ver cómo resolver situaciones de urgencia que debemos afrontar, básicas, pero hay otras que sí las podemos posponer. Porque mejor es salir de este momento de tantos días de confinamiento y de estrés a los que estamos siendo sometidos para tomar decisiones claves y luego no arrepentirnos. Entonces, enemigos que se pueden empezar a levantar, ¿sí? Y enemigos, hablo internos, este agotamiento que se va a tornar en tu peor enemigo a la hora de tomar una decisión si no buscas descansar. Entonces, seguí pensando, ¿no? Un Esaú que frente a su cansancio y agotamiento entrega aquello que era valioso para él. Y quizás también entender algo, que Dios nos habla mucho acerca de esta situación y que la respuesta justamente está en buscarlo a él. Porque me decís, bueno Ale, pero ¿cómo hago? Yo no puedo parar a descansar. Sí podés empezar a sentarte y organizar y planificar qué cosas ya son innecesarias en tu vida y empezar a entender lo que Dios dice para estos tiempos. Una vida de meditación en la palabra, de oración, de espiritualidad profunda, en donde podamos entender lo que dice Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa de Dios, que aunque seas joven, seas adulto, seas anciano, hay una promesa, que Dios multiplica las fuerzas al cansado, que cuando vamos en oración y le decimos Señor, siento que me estoy por derrumbar, es como que todo llevó al desborde emocional, es como que esa gota colmó el vaso y entré en ese estallido y necesito que vengas a multiplicar mis fuerzas para empezar de nuevo a tener el ritmo y a caminar y correr por esos sueños que todavía tengo en el corazón, la esperanza. Jesús mismo dijo en Mateo 11, 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, esperanza para el tiempo más difícil, nos está diciendo Jesús. Y luego dice el salmista, en Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Es un salmo que te anima a decir, hay esperanza, hay salvación. El mismo salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. Empezad a confiar en él, a tomar decisiones de fe. Hay otro versículo que también me encanta, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, sí, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, en ti confío. Entonces, carguen con mi yugo y aprendan de mí, dijo Jesús, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús nos está diciendo, confíen en mí, entreguen todas sus cargas, dejen todo en mis manos, porque entonces voy a empezar a obrar en sus corazones, sanando aquello que afectó a tu cuerpo, revitalizando tu espíritu y tu ánimo, para entonces entender que Dios nos da descanso en todo momento. Quizás estás por primera vez y dijiste, tengo todos los síntomas de lo que hoy nos compartiste, Ale, me pasa un montón. Siento como que una pequeñez, colmó mi vaso, cuando desbordé, estallé y tomé aún decisiones erradas. O estaba por tomar una decisión, pero esto que escuché hoy me hace detenerme, buscar en oración, pedirle a Dios que vengan las nuevas fuerzas, que me dé descanso, lucidez en mi mente, para saber cómo seguir. Pero la mejor y mayor decisión que podés tomar en todo tiempo, y aún en este tiempo es aceptar a Jesús en tu corazón, porque Él por gracia y por amor nos entrega todo y nos pide que le rindamos el corazón. ¿Querés repetir conmigo esta oración? Para pedirle que a Jesús que entre a tu corazón y que el Espíritu Santo active en vos y te dé esa paz que necesitas. Repetí conmigo, Señor Jesús, te necesito en mi vida, te acepto como Señor y Salvador, recibo tu perdón, recibo tu paz, una vida nueva, la vida eterna, un cambio para mi vida, te rindo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hiciste esta oración por primera vez. Y ahora quiero pedirte algo, que te animes a escribirnos, que en el siguiente teléfono que ves ahora en pantalla, vos puedas escribirnos, marcar el número, mandar un mensaje, escribir lo que te pasa, o simplemente ponernos tu nombre y decir es la primera vez que me conecto, o los escuché y los vengo escuchando, pero no me animo a escribirles. Quiero dar ese siguiente paso de fe, de confiar que Dios tiene algo nuevo para mí. Vas a ser muy bienvenido, muy bienvenida y nos vamos a contactar con vos para acompañarte en esta apasionante vida de fe que transforma el corazón y que nos da paz. Y bueno, muy bien, ¿qué tal? Si todos reflexionamos sobre cómo estamos caminando en este día a día. ¿Estás sin fuerza? ¿Habías perdido el ánimo? ¿Estabas tomando decisiones o a punto de tomarlas sin pensarlas bien y tener toda la lucidez mental, sí, y las fuerzas renovadas para emprender lo nuevo que viene? Claro, es que van a venir cosas nuevas para vos y para mí. Créelo, es verdad. Busca en oración, busca a Dios, porque algo nuevo se va a revelar en esa mente renovada por el poder de Cristo. Por eso voy a orar, Padre, ahora en el nombre de Jesús quiero bendecir a cada una de las personas que han estado por estos días, Señor, quizás, tirando la toalla, como decimos, que quizás han dejado sus sueños, sus proyectos y dicen, no quiero volver a empezar. Renuévalos, dale fuerzas del cielo, que vengan a su espíritu, a su alma y se levanten nuevamente a creer que no todo está perdido, que una vez más, fortalecidos y tomados de tu mano, Dios, las cosas pueden cambiar. Quiero darte, Señor, todo mi corazón, rendirte todo mi ser para que transformes aún esos sentimientos negativos y pesimistas en sentimientos de bien y de esperanza. Por eso ahora, Señor, bendice, traspasamos, Señor, con estas palabras, esta pantalla, la cámara y llegamos a muchos hogares, pero el que más llega y el más importante es el poder del Espíritu Santo que ahora estás sintiendo en tu casa, en tu vida y en tu corazón. Es una nueva atmósfera de fe que te está dando una nueva idea y que dijiste, no tengo por qué rendirme, me voy a levantar de nuevo y aquel proyecto que dije, alguna vez en mi vida lo voy a hacer, quizás sea el momento de hacerlo. Contra todo pronóstico, declaramos que Dios es el Dios que cumple promesas y que nos va a llevar y nos va a conectar a gente de bien, conexiones de oro que nos harán como puentes para alcanzar aún aquello impensado que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene lo mejor, pensamientos de bien y como siempre decimos, al justo le irá bien. Y qué significa justo aquel que busca de Dios y anhela vivir en su poder y en su dirección y en su sabiduría. Por eso, en el nombre de Jesús declaramos un tiempo de bendición. Amén y Amén. Declaramos eso sobre la vida y cuando declaramos estamos diciendo que las promesas de Dios se cumplen y son ellas, son esas las que decimos. Así que bueno, muy bien, me tengo que despedir. Gracias por compartir un día a día más. A ponerlo en práctica. Ahora es tu parte empezar y mi parte a decidir bien cada día y cuidarnos. Cuídate mucho, preservate. Que Dios te bendiga porque si nos cuidamos, entonces vamos a también poder dar y cuidar a otros. Un beso. Dios te bendiga. Te esperamos en todas las actividades de Caudal de Vida. Y vos que estás por primera vez, bienvenido a Caudal de Vida. Chau.